El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se encuentra en Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, una bella zona de este país sudamericano, junto con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, del Perú, Olanta Humaya, y de Chile, Sebastián Piñera. Bueno, pues firmaron el protocolo adicional al acuerdo marco y de declaración de la octava cumbre de la Alianza del Pacífico, lo que impulsará la creación de mayores empleos, así como el crecimiento económico. Este acuerdo de carácter económico permitirá que pequeñas, medianas y grandes empresas puedan establecer una mayor producción y, por supuesto, competir dentro de este gran mercado. El protocolo que hoy suscribimos de la Alianza del Pacífico se vuelve el mecanismo de integración más innovador que México haya suscrito en los últimos años desde la firma del Acuerdo de Libre Comercio con América del Norte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.